Hay tanto para ver. Vamos a aprender con Blippi. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy yo, Blippi! Hola, y yo soy Mika. Y hoy estamos en la fábrica de colores. ¡En la ciudad de Nueva York! Así es. Aquí hay demasiados colores y hasta nos tomaremos fotos. ¡Uh! Y tal vez podamos aprender sobre colores que nunca hemos visto o oído antes. ¡Eso sería grandioso! ¡Entremos a ver! ¡Vamos! ¡Wow! 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 ¡Miren este techo tan colorido! ¡Ah, sí! ¡Es! ¡Oh! ¡Wow! ¡Son muchos colores! Creo que está hecho de papel. ¿Puedes sentirlo? ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! ¡Sí, está hecho de papel! ¡Wow! ¡Es como una tonelada de coloridos y hermosos plumones! ¡Uh, sí! ¿A qué crees que se parece? ¡Hm! Creo que parece cabello. ¡Oh! ¡Wow! ¡Sería increíble tener el cabello de colores del arco iris! ¡Ah, sí! ¡Oh! Mika, ¿qué tal si buscas tu color favorito o uno de ellos? ¡Oh! ¡Veo amarillo por aquí! ¡Wow! ¡Mira! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ey! ¡Miren! ¡Justo al lado está el color naranja! ¡Oh! ¡Asombroso! ¡Sí! ¡Ey! ¡Sigamos explorando! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Este lugar es tan genial! ¡Sí! ¡Muy colorido! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es esto? Dice, bienvenido a la fábrica de colores. Inicio. Ok. ¡Oh! Tengo esta tarjetita con una carita sonriente. Y hay un código QR en la parte de atrás. Voy a escanearlo aquí. ¡Oh! Tenemos que usar esto para tomar las fotos divertidas. ¡Uh! ¡Eso es genial! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está Blippi? ¿Blippi? ¿Ven a Blippi? ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás haciendo? Bueno, encontré estos macarones. ¡Chef Blippi a su servicio! ¡Wow! ¡Macarones! ¡Miren! ¡Se están moviendo! ¡Wow! ¡Sí! ¡Parece que están en un tren de macarones! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Esto es muy divertido! ¡Uh! ¿Qué color te gustaría? ¡Oh! ¡Ah! ¡Veamos! ¡Hay muchos colores! ¡Seguro que son de diferentes sabores! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me gusta ese macarón rosa! ¡Uh! ¡Un macarón rosa, por favor! ¡Aquí tiene! ¡Gracias! ¡Y también ese naranja de ahí, por favor! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Y el verde de aquí? ¡Oh! ¡Un macarón verde! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Los comeré luego! ¡Oh! ¡Creo que voy a comerme este azul! ¡Oh! ¡Se ve tan delicioso! ¡Me pregunto de qué sabor será el macarón azul! ¡Veamos! ¡Sabe a... ¡Arándanos! ¡Wow! Bueno, disfrútalo. ¡Oh! ¡Ey! Veo algo por aquí. Creo que puedo usar mi boleto. Dice, escanea aquí. ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡Podemos tomarnos una foto! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Grandioso! ¡Esa fue una buena foto! ¡Sí! ¡Genial! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esta habitación! ¡Vamos! ¡Blippi! ¡Mira este pasillo! ¡Wow! ¡Es tan colorido! ¡Tan colorido y... ¡Ven a ver esto! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Ey! ¡Es un botón! ¡Ja, ja, ja! ¡Así es! Y se pega a la pared porque es magnético. ¡Wow! ¿Qué significa magnético? Cuando algo es magnético, significa que una pieza de metal atrae a otra pieza de metal hacia ella. ¡Wow! ¡Es como si fueran pegajosas! ¡Ja, ja! Sí, probablemente hayan visto imanes antes en su refrigerador. ¡Oh! ¡Eso es una gracia! ¡Es divertido! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Miren! Puedo tomar uno de este color y cambiarlo por este otro. ¡Wow! ¡Oh! ¡Eso se ve bien! ¡Sigamos tomando colores! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Oh, Blippi! ¡Veo uno de mis colores favoritos! ¡Wow! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡Oh! El amarillo es un color primario. ¡Oh! ¿Qué significa eso? Eso significa que no hay ningún color que se combine para crearlo. ¡Un momento! ¿Dices que algunos colores se pueden combinar para hacer otros colores? ¡Así es! ¡Oh! ¡Voy a mostrarte! ¡Veo uno de tus colores favoritos allí! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es el color naranja! ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Mica! ¿Con qué colores haces el naranja? ¡Oh! Amarillo y... Amarillo. ¡Mmm! ¡Por aquí! Aquí está el... ¡Rojo! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Sí! Para hacer naranja necesitas amarillo... Y rojo. Y luego se mezclan juntos... ¡Uuuh! ¡Y hacen el naranja! ¡Ja, ja! ¡Exacto! ¡Uuuh! ¡Me encanta el naranja! ¡Es tan brillante y divertido! ¡Oh! ¡Me gusta este color vibrante de aquí! ¡Wow! ¡Es el color rosa! ¡Me pregunto cómo se hace el rosa! ¡Oh! Tomas el rojo... ¿Y el blanco? ¡Sí! ¡Mézclalos bien! ¡Y obtendrás rosa! ¡Rosa! ¡Oh! ¡Otro de mis colores favoritos! ¡Morado! ¡Oh! ¡Morado! ¡Oh! ¿Cómo me veo? ¿Combinamos? ¡Mismo color! ¡Te ves tan bien! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¿Puedo adivinar qué colores forman el morado? ¡Oh! ¡Claro! Bueno... El morado es como... ¡Mmm! ¿Tal vez rojo? ¡Mmm! ¡Uy! Vamos a intentar mezclar el rojo con el azul. ¡Ok! ¿Listo? ¡Wow! ¡Morado! ¡Morado! ¡Sí! ¡El rojo y el azul hacen el morado! ¡Así es! ¡Uno de mis colores favoritos! ¡Ey! ¡Vayamos a buscar más colores! ¡Ok! ¡Wow! ¡Wow! ¡Otra color y la habitación! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Oh! Esto es un mazo y se usa para tocar instrumentos. ¡Sí! ¿Quieres probar? ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ey! ¡Mira este! ¡Wow! ¡Este es otro! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ese es muy agudo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ey! ¡Toquemos algo de música juntos! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta habitación es muy colorida! ¡Esto es tan genial! ¡Hay confeti por todos lados! ¡Sí! ¿De dónde viene? Creo que... ¡Oh! ¡Mira arriba! ¡Están cayendo desde el techo! ¡Wow! Creo que esta podría ser mi habitación favorita. ¡Sí! ¡También la mía! ¡Oh! ¿Saben lo que es el confeti? ¡Sí! ¡Miren! ¡Oh! ¡Son pequeños trozos de papel que pueden lanzar al aire! ¡Sí! ¡Normalmente para celebraciones! ¡Oh! ¡O para una sorpresa! ¡Sí! ¡O una fiesta de confeti! ¡Fiesta de confeti! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es como una lluvia de confeti! ¡Wow! ¡Oye, Mika! ¡Hagamos la mayor lluvia de confeti de la historia! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Ok! 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 ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Eso es mucho confeti! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Hay otro lector QR aquí! ¡Oh! ¡Puedo usar nuestra pequeña! ¡Oh! ¡Tengo confeti! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ok! ¡Déjame escanearla! ¡Oh! ¡Hay una cámara! ¡Podemos tomarnos una foto! ¡Ok! ¡Rápido! ¡Uh! ¡Aquí vamos! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja! ¡Esta foto será increíble! ¡Wow! ¡Ey, Blippi! ¡Uh! ¡Podemos hacer ángeles de confeti! ¡Uh! ¡Tienes razón! ¡Sí! ¡Este lugar es muy bonito! ¡Me pregunto qué más hay aquí! ¡Mmm! ¡Vamos a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh! ¡Una pared de auriculares! ¡Auriculares! ¡Pero qué hacen aquí! ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Toma! ¿Quieres probar? ¡Claro! ¡Wow! ¡Mika! ¡Apóntalos! ¡Oh! ¡Uh! ¡Música divertida! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya sé lo que es! ¡Es una discoteca silenciosa! ¡Oh! ¡Una fiesta de baile silenciosa! ¡Oh! ¡Sí! ¡Me encantan las fiestas de baile! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡La única manera de escuchar la música en la fiesta de baile es si llevas puestos auriculares! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¿Quieren escuchar? ¡Ok! ¡Tomen! ¡Divertido, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Sí! ¡Me encanta esta canción! ¡Sí! ¿Quieres bailar? ¡Sí! ¡Tengamos una fiesta de baile! ¡Uh! ¡Wow! ¡Esta sala es increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Estamos en la pista! ¡Ja! ¡Uuuh! ¡Otra caja con lector QR! ¡Wow! ¡Hora de una foto! ¡Dice prepárate! ¡Ok! ¡Genial! ¡Wow! ¡Buena foto! ¡Wow! ¡Blippi! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esta habitación tiene un lindo diseño! ¡Sí! ¡También es muy colorida! ¡Sí! ¡Oh! ¡Parece un escritorio! ¡Sí! ¡Hay algo de papel aquí! ¡Sí! ¡Y lápices de colores! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Y también hay escritorios del otro lado! ¡Oh! ¡Me pregunto qué se hace aquí! ¡Oh! ¡Aquí dice, observa a la persona sentada enfrente de ti! ¡Oh! ¡Oh! ¡Deberías sentarte del otro lado! ¡Así podemos observarnos! ¡Ah, sí! ¡Y tal vez también dibujarnos! ¡Ah, sí! ¡Será muy divertido! ¡Sí! ¡Es como un juego de colorear! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Ok! ¡Nos vemos en el otro lado! ¡No tardes! ¡Oh! ¡Blippi! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Hola, Mika! Pensé que te gustarían los escritorios azul y naranja. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Me gusta! ¡Ok! ¡Asegúrate de tener un lápiz! ¡Y asegúrate de que esté bien afilado! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Esto es un sacapuntas! ¡Oh! ¡Pones el lápiz dentro así! ¡Y se afila! ¡No es genial! ¡Oh, sí! ¡Es genial! ¡Sí! ¡Bonito y afilado! ¡Oh! Frente de ti, ¿qué colores puedes ver en sus ojos, cabello, ropa o accesorios? ¡Wow! ¡Ok! Voy a colorear esto de marrón porque Blippi tiene ojos marrones. ¡Wow! ¡No puede ser, Mika! ¡Lo coloreé de marrón porque tú tienes los ojos marrones! ¡Ja! ¡Tenemos el mismo color de ojos! ¡Ja! 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 ¡Ja Sé que los colores favoritos de Blippi son naranja y azul. ¡Wow! ¡Sí! ¡Tienes razón! Son mis dos colores favoritos. ¡Acertaron! Si tuviera que adivinar, ¿diría que los colores favoritos de Mika son el verde? ¡Ya lo bromeo! ¡Morado y amarillo! ¡Exacto! Esos son mis dos colores favoritos. ¡Sí! Y veo que hay tarjetas por aquí. Sí, déjame ver. Esta dice, te mereces una medalla azul. ¡Oh! ¡Eso es muy lindo! Una medalla azul suele ser un primer premio, algo que te darían si ganaras o hicieras muy bien algo. Te darían una medalla azul. Así que esto es un cumplido. ¿Qué dice el tuyo? Esto también es un cumplido. ¡Sí! Y dice, eres la cáscara de mi naranja. ¡Sí! La cáscara es una parte muy buena de la naranja. ¡Sí! Pueden ponerla en la comida. ¡Ja, ja! Y significa que eres muy especial. ¡Oh! Y el otro lado está en blanco. Así que... ¡Ah! Voy a escribir un cumplido para ti, Blippi. ¡Oh! ¡Ok! También escribiré un cumplido para ti, Mika. ¡Ok! Un cumplido es algo lindo que se dice de otra persona. ¡Ok! ¡Ok! ¿Te doy mi tarjeta? ¡Sí! Y yo tengo esta para ti. ¡Ok! ¡Mika es muy buena para hacerme sonreír! ¡Eso es muy dulce, Blippi! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Wow! Y Mika escribió, eres un gran bailarín. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ese cumplido es realmente lindo! ¡Oh! Este es un juego muy divertido. Me pregunto qué más hay aquí. ¡Oh! ¡Sigamos descubriendo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Wow! 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 ¡Esta es una gran piscina de pelotas azules! ¡Oh! ¡Sí! ¡Es muy grande! ¡Lo sé! ¡Wow! ¡Oh! ¡Juguemos con ella! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Es como un ángel de nieve! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Wow! 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 ¡Mira esto, Blippi! ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Oye, Mika! ¡Mira! ¡Hay una cámara en el techo! ¡Podemos tomar otra foto! ¡Sí! ¡Ok! ¡Oh! ¡Esta va a ser muy graciosa! ¡Sí! ¡Se ve bien! ¡Wow! ¡Oh! ¿Mika? ¿Sí? ¿Cómo salimos de aquí? ¡Oh! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Ok! ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Fuera de la piscina azul! ¡Wow! ¡Hay una ventana por aquí! ¡Y dice sorpresa! ¡Oh, Mika! ¡Me encantan las sorpresas! ¡Oh! ¡A mí también! ¡Parece que podemos elegir uno de estos juguetes! ¿Qué vas a elegir? ¡No lo sé! ¿Cuál elegirás tú? ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Genial! ¡Mira! ¡Es una taza y también se hace muy chiquita! ¡Sí! ¡Y cabría muy bien en mi bolso! ¡Wow! ¡Creo que voy a elegir la taza! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Qué sorbete tan genial! ¡Sí! ¡Qué gracioso! ¡Oh! ¡Y tiene una carita! ¡Hola! ¡Oh! Creo que me llevaré el sorbete. ¡Ey! ¡Blippi! ¡Deberíamos ir a ver todas nuestras fotos de hoy! ¡Sí! ¡Tomamos muchas! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Todas estas fotos están increíbles! ¡Las puse a todas en mi cuaderno! ¡Sí! ¡Pasamos un día súper increíble! ¡Oh! ¡Mica! ¡Cuántas fotos nos tomamos! ¡Oh! ¡Contémoslas! ¡Ok! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Cuatro fotos! ¡Sí! ¡Qué gran día en la fábrica de colores, ¿no? ¡Sí! ¡Aprendimos muchas cosas! ¡Como los colores primarios y los secundarios! ¡Sí! ¡Y nos divertimos mucho con el confeti! ¡Oh! ¡Y tuvimos una fiesta de baile! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué día genial! ¡Y fue asombroso terminarlo con una sorpresa tan divertida! Bueno, este es el final de este video, pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Ey! ¿Me ayudan a deletrear mi nombre? ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡B-L-I-P-P-I! ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¿Me letrearían mi nombre también? ¡Genial! ¡M-E-E-K-A-H! ¡Mika! ¡Ja, ja! ¡Bueno! ¡Nos vemos pronto! ¡Muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos juntos ya! ¡Vamos a explorar! ¡B-L-I-P-I! ¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blimpi! ¡B-L-I-P-I! ¡Y- shading! Gracias por ver el video.